Alistándome para ir al gimnasio, sí me animé. Oigan, pero les quiero platicar. Nosotros en la familia teníamos un perrito que se llamaba Koki. Nos lo regalaron hace muchísimos años. Teníamos como 15 años con él o no sé cuántos. Nos lo regaló X persona y nos dijo, ay, es un perrito de tacita, no crece. Claro que sí creció mediano. Estaba bien chulo mi bebé. Y pues tiene poquito que acaba de fallecer, como un año más o menos. Y vean esto. Aquí lo tenemos. Aquí están sus cenizas. Aquí lo tenemos. O sea, no tenemos las cenizas del abuelo ni nada, pero las de Koki, el perro, aquí las tenemos. No sé, crean, vean. Esta cajita está con sus cenizas. Y la tenemos aquí, donde están subiendo estas escaleras. Aquí. Ahí está. Vean. Les voy a mostrar cosas que no sabían y que no conocían. Ella es mi abuelita Mari. Ella es la mamá de mi mamá. Ella me crió tantos años. O sea, tantos, tantos años. Nos cuidaba desde chiquitos. Todo el tiempo estaba con nosotros porque mis papás trabajaban. Y ella, para los que no saben esa historia, ella falleció aquí en esta casa. Ahí fue horrible, fue horrible, la verdad. Este, me acuerdo, se me pone la pelchinita. Falleció abajo, en la estancia, donde antes era la estancia. Este se desvaneció en este baño que está aquí. Y ya no se pudo parar y, pues, ya pasó lo que tenía que pasar. Pero ella es mi abuelita Mari. Y, ay, le extraño. Pero no tenemos muchísimas fotos de ella. Yo creo que, no sé. Vean. Y quiero que vean, esta es la familia por parte de mi papá. Mi papá son como nueve hermanos. O sea, yo no sé cómo le hacían en aquella época. No tenían tele, o sea. O qué onda, porque eran muchísimos hijos los que tenían. Y vean, estos son los primos de la familia de mi papá. Ahí está mi mamá, bombón. Vean, papá oso. ¿Qué es eso? Ahí estoy. ¿Qué es eso? Ahí estoy yo, vean. Era mi abuelita nena. Era la mamá de mi papá. Ahí están mis hermanos, tíos. Y él era mi abuelito Pepe. Pues ya se murieron. La verdad, yo no tengo abuelitos vivos. Y esta foto tiene años, años, años. Y también se conservó aquí, en este lugarcito. Otra vez, es que cuando vienes a casa de tus papás, tienes muchísimos recuerdos y cosas que dices, güey, ¿cómo yo tenía eso? ¿Cómo coleccionaba eso? O fotos y todo. Y está bonito volver a recordarlo. Se siente como la piel chinita y todo. Pero chequen esto. Yo no me acordaba. Yo coleccionaba los de Star Wars. El peludito ese. Me encantaban. Ay, déjenme quito eso. Pero vean. Tengo este. Este es el más grande. Ay, ya se me cayó. Este es el más grande que tengo. No sé si hace ruido o no. Ahorita voy a checar. Pero vean esta cosa. Me encantaba. Ajá, ¿cómo hablaba? Este también, así. Y tengo estos que están en caja. O sea, imagínense yo coleccionando. Pero me ayudaba a mi hermano. Solo voy a que la piel. No sé si me cayó. Estoy muy 모 số. Todos tienen que hacer ruido. Todas chaco de ruido. Todas las ruido. Todas las ruido suficiente 밤 propia. Todas las ruido. Todas las ruidas truosas Gracias por ver el video.